Pues vamos a recibir a Yesenia, quien acude a nosotros porque dice que su hija y una de sus amigas pidieron un préstamo en una aplicación. Y ahora resulta que su amiga se desentendió de la deuda y su vida se está convirtiendo en un verdadero infierno. En México, señoras y señores, existen aplicaciones fraudulentas de préstamos inmediatos que para cobrar utilizan métodos ilegales como amenazas de muerte y violación, entre muchas otras amenazas. Pero además, los delincuentes envían mensajes en los que ofrecen servicios sexuales a nombre del deudor, hasta con fotografía y todos los detalles. Esto sin contar los intereses exorbitantes que cobran día tras día. El tema de esa tarde, prostituyen a mi hija por pedir prestado. Y esto es lo que dice Yesenia, ya que su hija Daniela y una amiga pidieron un préstamo en una aplicación y ahora resulta que todos sus contactos reciben amenazas y mensajes en donde ofrece servicios sexuales a nombre de Daniela y además, pues ella no sabe qué hacer para resolver cómo pagar esa deuda, ¿no? Vamos a conocer los detalles de la historia. ¿Listos en cabina todos? ¡Comenzamos! ¡Arráncate, Carlita! Por un crédito fácil, nos extorsionan y ahora hasta prostituyen a mi hija. Mientras Guadalupe está como si nada, a mi familia y a mí nos extorsionan. A mí me exhiben por la calle como si yo fuera una prostituta. Con insultos y amenazas, la mamá de Daniela ha venido a mi casa a exigirme que pague un préstamo que yo no pedí. Quiero que Daniela y mi cuñada ya terminen con este problema en el que nos han metido. Ya tengo miedo por mi familia, por mi hija, por mi esposa. Yesenia, bienvenida. Te presento primero que nada a Adriana Guerra, nuestra psicóloga. David Ruiz, nuestro abogado con quien ya estuve platicando acerca de este tipo de detalles de préstamos fraudulentos que existen a través de las redes sociales, el internet, ¿cierto? Exacto. ¿Tú estás desesperada? Sí, Lucía. ¿Y quién es quien está involucrada en tu familia en este préstamo? Mi hija. Daniela. Mi hija, Daniela. ¿Hace cuánto pidió? ¿4 mil pesos creo que fueron, ¿no? 4 mil, aproximadamente hace un año. ¿Y a cuánto asume la deuda ahora? ¿Hacienda la deuda? A 70 mil pesos. O sea, de cuatro pasó a 70 mil. Sí. ¿Y no han pagado absolutamente nada de esos 4 mil pesos? ¿O ya pagaron alguna cantidad? Sí, dimos una cantidad de 7 mil pesos. ¿Hace cuánto tiempo? Hace pocos meses, como seis meses que dimos esa cantidad. O sea que prácticamente esos 7 mil pesos se desaparecieron porque no creo que hayan bajado nada la cantidad que se debía o sí. No, de hecho nada más juntamos eso, de ahí ya no hemos podido dar más. No hemos logrado poder encontrar los medios para poder pagar esa deuda. Sí, como bien lo mencionas, no ha disminuido esa cantidad de dinero. O sea, continúa aumentando. Continúa aumentando. Ahora, ¿tú sabes acerca de la aplicación o no tienes mucho conocimiento sobre ella? No tengo mucho conocimiento. ¿Ya te explicó tu hija cómo funciona o tampoco? Sí, bueno, me comentó cómo conocieron esa aplicación. ¿Y qué te dijo acerca de eso? Dijo que su amiga, su amiga Guadalupe, le comentó que lo vio en Facebook, que vieron que varios de sus contactos ya habían tenido como esa experiencia con esa aplicación. O sea, habían solicitado préstamos. Habían solicitado préstamos. ¿Y? Y que era muy seguro, que pedían muy pocos requisitos. Mi hija ahorita está desempleada, entonces dijo que como no pedían como estar en el buro de crédito o comprobar ingresos, pues a ella se le hizo fácil. O sea, no te piden ni siquiera aval. Ni siquiera. Nada. Nada, nada, nada. Te facilitan todo como para que tú puedas tener ese dinero. Así es, sí. Sin embargo, existen cláusulas, supongo, que ella leyó, no leyó, no hay cláusulas. Me dijo que solo le dieron a firmar el contrato y que no leyó nada. Ella confió en las personas. O sea, sí existe el contrato con las famosas letras chiquitas, ¿no, David? Sí, y fue lo que le dije a mi hija, que por qué fue tan ingenua de aceptar algo sin leer las condiciones que le estaban pidiendo, ¿no? Y además, digo, si no tienes como para pagar, si no tienes empleo, ¿para qué pides un préstamo? O sea, obviamente te vas a endeudar más. Sí, y eso es lo que me tiene muy enojada, Rocío, porque si ella no tiene trabajo, ¿cómo va a pagar el préstamo que pidió? Y las amenazas además están aumentando cada día. Están aumentando, sí, y no solo la amenazan a ella o a nosotros, en el mismo predio donde vivo está mi hermana, ¿sí? Y con su cuñado, con mi cuñado, perdón, es que estoy muy desesperada, Rocío, y tienen una bebé pequeña. Y ellos también ya los han amenazado y la verdad yo tengo mucho miedo. Las amenazas son a través del teléfono celular. Por llamadas, hemos recibido distintos números, de distintos números nos han llamado todo el día, desde que amanece hasta que se hace de noche, ¿no? Y entonces ya estamos desesperadas, tenemos miedo de solo escuchar el teléfono. ¿Cómo reacciona Daniela? Ella está muy asustada, tiene mucho miedo. Ahora, este préstamo que pidieron o que solicitaron fue de cuatro mil pesos entre Daniela y Guadalupe, es decir, se quedaron dos mil y dos mil. Sin embargo, la que firmó o la que se hizo responsable, dio la cara, fue Daniela. Y Guadalupe ahora, pues, como que escondió las manitas y dice, pues, allá tú, porque yo no firmé ningún papel, nada está a mi nombre, y además a ella no la amenazan, o sí también. No, no, no. Solamente a tu hija y a los contactos del teléfono de tu hija. Sí, porque para que pudieran hacer el préstamo, los de José Cash, que es la aplicación de donde solicitaron el préstamo, pidió que tuvieran un dispositivo móvil, ¿no? Entonces... O sea, que bajes una aplicación. Bajó una aplicación, exacto. Entonces, ella dio el acceso para entrar a su información. Dio su consentimiento. Dio su consentimiento, y ahorita, pues, ya están mandando mensajes a sus contactos, ya no solo es a nosotros, y la parte más que me tiene desesperada es porque han tomado una foto de su galería, donde mandan mensajes ofreciendo los servicios sexuales de mi hija, Rocío. Sí, como si fuera ella. O sea, como si ella estuviera ofreciéndose para pagar el dinero. O sea, como si se dedicara a eso y, pues, realmente no se dedica. Sí, la ven como una prostituta. Mi hija no es así. Y la verdad es que eso nos tiene como muy preocupados. La reputación de mi hija ya está por los suelos y no hay forma de recuperar lo que era ella. Pues mira, la reputación es importante, sin duda alguna, pero la seguridad y la vida creo yo que es mucho más importante que la reputación, porque si ya es de mucho sabido que este tipo de aplicaciones existen. Yo lo que no comprendo, a ver, David, si ya sabemos que existen, inclusive esta semana o la semana pasada cayó una banda muy fuerte que se dedica precisamente a esto. La desarticularon. ¿Por qué siguen existiendo? Y además, ¿por qué la gente sigue cayendo si sabe que es un fraude? Sí, desafortunadamente los medios intelectuales y de conocimiento en ingeniería y todo lo que tiene que ver con estos medios cibernéticos, teniendo internet y un dispositivo móvil, pues, desafortunadamente es muy fácil crear una aplicación, porque saben cómo, saben en dónde, saben dónde publicitarlo y al final del día ya no es necesario que anden recaudando datos en la calle como lo hacían anteriormente. Ahora cualquier persona que esté en las redes sociales y que encuentre esta difusión, porque al final ellos también pagan para poder ser conocidos en las redes sociales, la gente desafortunadamente cae, no solamente por la ignorancia de los alcances y las consecuencias de derecho que tienen sus decisiones, pero también por ignorancia, que es lo más triste, porque al final están vulnerando no solamente su personalidad, su necesidad, sus datos y toda la información respecto de su agenda o los permisos incluso de geolocalización en sus dispositivos. Así es. Evidentemente hay un riesgo altísimo. Ahora, el terrorismo psicológico, ese yo creo que es el que peor te puede ocurrir, Adriana, porque no solamente no logras conciliar el sueño, no puedes tener un solo minuto de paz, no sabes si realmente esas amenazas se van a cumplir y en qué momento se van a cumplir, ¿no? Claro, es vivir en un estado hiperalerta de temor bajo esta amenaza constante de que algo grave va a pasar y además agreguemosle el sentimiento de culpa que empieza a crecer de esta falta de conciencia, de decir cómo pude caer en esto, ¿no? Entonces este círculo entre la culpa, la ansiedad de no saber qué va a pasar, el temor y estas amenazas constantes van creando, o sea, pues el estrés bajo el que están y que si esto no se va atendiendo con la parte práctica y legal que requiere el asunto y la parte del trabajo psicológico, sí podría desencadenar algún trastorno importante, ¿no? O en el peor de los casos también, o sea, llevados por la desesperación hasta perder la vida. La verdad yo temo mucho por la vida de mi hija, la vida de mi sobrinita, es una bebé y la verdad es que ya no sé qué más hacer, ya recurrí a mi familia para que nos ayudaran los 7 mil. O sea, ya estás endeudada tú, fíjate, o sea, se deben los 70 mil pesos que dicen estos señores que ya se les debe por los intereses, más los 7 mil que tú ya diste y otros préstamos que han tenido que pedir a la familia para poder medio solventar y no termina, o sea, es como un pozo sin fondo. Sí. Gracias.